Siete policías municipales de Papantla y el jefe policiaco detenidos por la desaparición de los tres jóvenes el 19 de marzo, como le decía, negaron las acusaciones. Vamos con Lourdes López. Lourdes, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, porque muy buenos días. Ante el juez de control, los policías municipales de Papantla, detenidos por la desaparición de tres jóvenes, negaron los señalamientos en su contra y solicitaron la ampliación del término constitucional del 72 a 144 horas. Es decir, seis días para que en este tiempo puedan responder a los cargos que les imputan. Luego de la detención ocurrirá ayer a diez en contra de los policías, Ingenio Bastián Santiago, José Luis Ramiro García, Rufino Pérez Baltazar, Benito Velázquez Jiménez, Reyes León de la Cruz, Mauro Olmedo Hernández, José Luis Santiago Ramos y el comisario Bernardino Olmedo Castillo, comparecieron ante el juez de control, en donde conocieron de los cargos en su contra. De antes, el fiscal informó que no se excluye ninguna línea de investigación en este caso, pero hasta el momento aún desconocen los motivos por los cuales los jóvenes desaparecieron y hasta el momento no hay rastros desparaderos. También aseguró que se investiga al dueño del vehículo de donde fueron bajados, Luis Humberto Morales y Alberto Uriel Pérez Cruz, por los policías, ya que de acuerdo con los datos que de primera mano obtuvo la fiscalía, pues hubo testimonio de que le fue robado con violencia a esta persona y ya compareció ante la unidad de control de la fiscalía. Dabo Contreras dijo que independientemente de lo que sucede con las víctimas, se han abocado a las investigaciones de búsqueda. Conforme los testimonios de los familiares, Jorge, los jóvenes fueron subidos a las patrullas 084, 060 y 053. Los policías les habrían ordenado cubrirse el rostro con las playeras. Cuando acudieron a la comisaría para preguntar por el paradero de ellos, les informaron que no habían registrado el ingreso de los muchachos. Lo mismo pasó con Jesús Alanticante Olmedo, de quien sus familiares no presentaron denuncia por desaparición, ya que reconocieron que el joven es adicto, aunque sí están preocupados porque si bien sale de su casa, regresa rápidamente, pero a partir del 19 de marzo no regresó. En unos días más, Jorge, se conocerá el dictamen del juez de control para conocer si les decretan a los policías el auto de vinculación o no a este proceso penal. Muchas gracias, Lourdes. Buen día. Buenos días.